¡Suscríbete al canal! Muchos tutoriales hablados porque no tengo tan buena voz para hacer tutoriales hablados Pero a partir de ahora los voy a hacer especialmente para decirle algunos tips al momento de evitarle las caras Porque si le hiciera en el video mismo los tips me demoraría lo que es un montón Bueno empezamos, esta vez hacemos a Valanda, jugador de Colombia y de Rare Play Empezamos con lo más importante que es el peinado, elegimos un peinado que tenga las entradas y la forma de la cabeza Eso es lo más importante, porque no podemos elegir un peinado que sea idéntico y que no tenga la forma de la cabeza Que haría mal la cara Lo segundo más importante a mi parecer antes de empezar a editar la cara es el físico Tenemos que hacer del físico lo más parecido posible, guiarnos de muchas fotos del físico Para que la cara quede muy bien, para que sea más sencilla hacer la cara Bueno la piel, color de piel podemos jugar entre el último y el penúltimo Uy se me pasó ahí la mano con el blanco Entre el último y penúltimo Yo no pongo el último porque de mi perspectiva se ve mejor Pero ustedes pueden poner el que deseen El tamaño de la cabeza En el tamaño de la cabeza lo más importante es la profundidad de cara O sea, donde está ubicada la cara en lo que es la cabeza Estructura de la cara, pueden jugar con el tipo de línea de cuello Pueden jugar entre el 5 y el 6 Yo el tipo de cuello le pondría 5 El que lo puse, pero pueden jugar con el 6 también La forma de las cejas, el color de las cejas por si acaso es negro intenso Y ya pues, nos vamos a lo que son los ojos La forma de los ojos Yo le pondría el tipo de párpado superior también El párpado superior puede ser el 13 Que le queda muy bien El color de iris es el negro Y el tamaño del iris Pueden jugar, el tamaño del iris pueden jugar entre menos 6 Y menos 5 Para dar la impresión de que los ojos de balanza son más grandes Porque sus pupilas si son bien chicas Son demasiado chicas de balanza La forma de las orejas Este tipo tiene las orejas de una foca Pero ojalá que no lo vea y no se moleste La forma de la nariz No he encontrado una nariz similar Esta es la nariz más parecida que hay No hay la nariz de balanza en este editor Que no es tan completo que digamos La forma de la boca La boca creo que me salió muy bien Es casi idéntica a la de balanza El vello facial Podrían hacerle El color de vello facial Le pueden poner un 14, 14, 13 Yo le pongo este color porque me afloje de estar poniéndole 14, 14, 13 Pero ustedes le pueden poner el 14, 14, 13 Que le da una mejor impresión Bueno amigos Eso es todo Espero haberles en otro tutorial Me despido Hasta luego Si les gustó el video Si les gustó el video Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo también Bien ¡Gracias!